y i i ah i e querés comida vamos ah querés comida esa sopa este muchacho lo ha dejado ahí en la tremenda calle Emerson, foto mira Ya no quieres ni ver la sopa de los camarones, le pegaron sueño Este muchacho ahí que mojo los frijoles, comí en Honduras allá Qué bravo está, estoy tomando un video Buen provecho, felicidades